El fallo no trató realmente sobre un asunto de territorio, ni marítimo ni terrestre. No había una discusión sobre si San Andrés y Providencia y las demás islas que conforman el archipiélago eran parte de Colombia o si el mar que fue otorgado a Nicaragua en el fallo de 2012 era o no de Nicaragua. En efecto, simplemente era un fallo que revisaba el cumplimiento por ambos países sobre ese fallo que dictó el Corte Internacional de Justicia en el año 2012. Tampoco es un fallo final y definitivo, en el sentido que todavía nos queda un fallo más, todavía queda el proceso que se vincula con la plataforma continental. Es definitivo en el sentido que ya no se volverá a discutir lo mismo que se estaba presentando, pero no es definitivo en el sentido de que existen todavía disputas pendientes ante la Corte Internacional de Justicia entre ambos países. El fallo reconoció que en efecto Colombia violó el derecho internacional público. Sin embargo, en ese fallo la Corte Internacional de Justicia no nos condenó en términos económicos a las indemnizaciones que pedía Nicaragua. En este sentido, para muchas personas se ve como un gran elemento significativo para Colombia que no hubiesen prosperado todas las pretensiones que tenía Nicaragua, que eran bastantes. Pero sin embargo, también hay que ver que tampoco pudimos demostrar la pesca tradicional de las comunidades raizales, lo que implica, sin duda, un fallo muy fuerte para el Estado colombiano y que también implica que tengamos que negociar nuevamente las delimitaciones territoriales y cómo vamos a proteger las comunidades raizales entre ambos países. Este es un fallo totalmente significativo donde demuestra que el derecho internacional público cada vez toma más fuerza, donde los elementos como las actuaciones, acciones o misiones que hagan los Estados afectan a cada una de las personas y comunidades que viven en este, que por tanto no se puede reducir a un problema diplomático o a un problema de relaciones internacionales, sino un problema humano que tiene que ser garantizado y que tiene que ser protegido. De ahí la necesidad de que los Estados se preocupen en las interacciones, no solamente en la jurisdicción, sino entre ellos, para que los derechos humanos sean garantizados siempre en el mejor sentido de lo posible para cada una de las personas que conforman los Estados.